La reforma de la Constitución La semana pasada, Rusia aprobó su nueva Constitución, un momento histórico para nuestro país. La reforma de la Constitución planteó las cuestiones más importantes de la condición del Estado ruso, incluida la cuestión de los símbolos. Uno de los símbolos más importantes es de la bandera rusa. La bandera rusa no debe recordar las derrotas de las traiciones, sino las victorias y las hazañas de los héroes de la patria. La bandera rusa, a diferencia de la bandera roja soviética, es un tricolor blanco, azul y rojo. Pero el tricolor tiene una mala reputación. El gobierno provisional del mazón pro-británico Kerensky, que se formó en Petrogrado después de la abdicación del czar Nicolás II durante la Revolución de febrero de 1917, lo usó. El tricolor también era la bandera del traidor de la patria, el Benedict Arnold soviético, el general Andrei Vlasov, que desertó para colaborar con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En el desfile de la victoria del 24 de junio de 1945, el ejército rojo arrojó el tricolor mazónico traidor al pie de mausoleo de Lenin en el desfile de la victoria. En la época soviética, el primer tricolor fue criado por liberales radicales del Partido de la Unión Democrática durante los enfrentamientos con la policía antidisturbios a finales de los años 80 en Moscú. El tricolor es el estandarte de Kerensky, de Zaharov, de Solzhenitsyn, de Yeltsin, de Kasparov, de Gorbachev y el Gaidar, el ideólogo de la teoría del choque, que de un día para el otro dejó a más de 40% de los ciudadanos sin dinero y causó la muerte de 25 millones de ciudadanos soviéticos por la quiebra del país. Es más difícil analizar a Pedro Grande detrás del tricolor, aunque ha sido él quien lo trajo a Rusia. El tricolor es la bandera del liberalismo, de la masonería planetaria, del idealismo pro-occidental y de la élite compradora. No lo podemos olvidar nunca. Los símbolos no solo expresan la esencia oculta, sino que también lo programan. Afectan directamente a la realidad. Si la Rusia soberana tiene una bandera compradora, significa que no habrá soberanía en el sentido completo de la palabra. Habrá paliativos por los cuales siempre tendrá que ser largo y difícil de combatir sin obtener el resultado deseado. La bandera roja es la bandera de la victoria y de la tradición, pero la bandera roja tampoco se libra de cuestiones vitales históricas. La bandera roja no es solamente la potestad comunista. Existió en Rusia en dos periodos históricos. Hace más de mil años, bajo el príncipe Svetaslav Igarevich, famoso por sus campañas militares que provocaron la caída de las grandes potencias de Europa Oriental, Hazaria y el primer imperio búlgaro. Y el segundo periodo, obviamente, bajo los bolsheviques. Ambos periodos fueron cortos y, lo más importante, anticristianos. El príncipe Svetaslav fue el págano que persiguió a los cristianos a quienes su abuela, la princesa Olga Patrocinó, fue asesinado por los pechenegos a su regreso de una campaña depredadora a Bulgaria. A propósito, los pechenegos fue el pueblo seminómalo de las estepas de Asia Central que hablaba una lengua túrquica que invadió partes de Europa Oriental y Central llegando a los territorios hoy pertenecientes a Bulgaria, a la Hungría y Ucrania hacia el siglo IX. En cuanto a los bolsheviques, eran ateos militantes que bajo la bandera roja eliminaron a la iglesia como un adversario ideológico. Durante mil años, el imperio ruso se formó como un estado cristiano y solo 100 años como anticristiano si agregamos el periodo de Svetaslav al periodo de los bolsheviques. Puede que no le gusten a algunos, pero es un hecho no solo de la historia, sino también de la psicología nacional de las personas que forman el estado. Y de alguna manera es ilógico eludir este hecho, sobre todo si tomamos en cuenta la importancia de los símbolos. Si hablamos del simbolismo de la bandera roja, entonces debemos recordar no solo nuestras victorias, sino también las derrotas. Los que vinimos de la URSS nunca olvidaremos el choque psicológico más poderoso de nuestra vida, el descenso de la bandera roja de Kremlin a las 7.32 pm, día 25 de diciembre del año 1991. Los inovasores no lo bajaron, sino los traidores que crecieron bajo su dosel, es decir, hijos y nietos de los abuelos que sacrificaron sus vidas en la guerra patriótica. La bandera roja no solo hundió triunfalmente sobre el Reichstag, algo que el occidente capitalista que financió a los nazis nunca nos lo va a perdonar, sino que descendió vergonzosamente sobre el asta del Kremlin. En ese sentido, nuestra última imagen de la bandera roja es el símbolo de la derrota y de la caída de la Unión Soviética, igual que la derrota del nazismo era el símbolo de la derrota del tricolor. Y no solo la derrota, sino también las inconsistencias con la base ortodoxa del código espiritual ruso, incluso los más ateos entre ellos. Entonces, ¿qué hacer? Debo decir que la cuestión de símbolo de Rusia en la forma de su estandarte permanece abierta. Las épocas históricas desunidas deben unirse tanto en su espíritu como corazón. Solo entonces será una victoria completa. Quizás el color rojo de la bandera está más cerca de nuestro contemporáneo entendimiento que el tricolor. Pero entonces la pregunta es, ¿qué debería estar pintado en la bandera en lugar de una hoja y un martillo? Símbolos no tanto campesinos proletariatos como masónicos. Y tampoco tiene que hacer la vista gorda a esto. La energía de los símbolos contiene una materia demasiado delicada para descuidarla. La soberanía es un concepto espiritual. El espíritu es un símbolo. El significado del símbolo es superar la división y restaurar la integridad. País, espíritu, pasado y futuro, objetivos y valores comunes. El significado de la vida no es casualidad que la Constitución contenga cláusulas sobre Dios, el pueblo ruso, la integridad territorial y también la familia. Ante nuestros ojos, Rusia se está transformando, renaciendo. Ya no somos más los esclavos subyugados por occidentales. En algún momento también llegaremos a un acuerdo sobre nuestra bandera. Este será el día de la gran unión o reunión del pueblo ruso. El primer cumpleaños de un país que regresó de la guerra, que regresó del olvido, que se cansó de estar rodillas, humillada y subyugada. Y una votación sobre las enmiendas a la Constitución la alenó el camino. La unión del pueblo ruso ha comenzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!